Hola amigos de CO2, soy Richard, hoy les traje un celular espectacular, a mi país le gusta la palabra que comienza con B larga, que sería bueno, bonito y barato, es el Xiaomi Pocophone F1 Le hablaré sobre lo bueno y lo malo del celular y explicaré algunas cositas que es muy bueno, tiene una nueva tecnología y esas cosas Bueno, primero vamos a hacer el unboxing del celular Bueno, ahí está el celular Tenemos la batería, perdón, el cargador Tenemos el cable USB-C, vamos a ver Tenemos la púa para quitar el chip, acá tenemos el manual Y viene un estuche Y silicona Y vamos a hablar del celular Bueno, el material este, si que podemos ver, vamos a quitar esto primero Bueno, la desventaja de este celular es el material Es de plástico, de vidrio Hay gente que no le gusta el plástico, siendo un celular de gama alta Que si que usen material plástico, parece que no le ven muy, muy si le de premium Pero hay gente que también le gusta Bueno, acá al lateral tenemos el botón de encendido Acá, vamos a ver, acá, también el volumen Arriba tenemos la entrada de audio 3.5 jack Acá tenemos la bandeja para colocar la memoria y las tarjetas en la SIM card Abajo tenemos el micrófono y el parlante y el USB USB-C sería Acá tenemos la cámara, que sería dual cámara También tenemos el sensor de desbloqueo Bueno, vamos a prender Mientras que se prenda, vamos a hablar un poquito de la pantalla La pantalla es de 6.18 pulgadas Con la resolución de Full HD Plus Sería 2240 x 1080 Y acá vamos a configurar Así sería el día principal Todas las aplicaciones Vamos a hablar de la cámara La cámara es de dual cámara Uno es de 12 megapíxeles con f1.9 Y la otra es 5 megapíxeles con f2.1 También tiene un sistema de inteligencia artificial Que detecta la situación Y te modifica las fotos También filma en 4K En 30 cuadros por segundo La cámara frontal es de 20 megapíxeles Es mayor que la trasera Pero también tiene la función Inteligencia Artificial Que detecta la situación ¿Cómo se dice? Del lugar, toda esa cosa También filma en Full HD 30 cuadros por segundo Tema de seguridad Tiene, como podemos ver Tiene el sensor de huellas dactilar También También tiene detección de desbloqueo facial Es muy buena Es muy rápido Gracias al sistema operativo Que trae El 8.1 Oreo Más el sistema operativo de Xiaomi Que sería 10 La versión 10 Bueno, vamos a hablar sobre el procesador Usa el Snapdragon 845 El de 2.8 GHz Encima tiene una tecnología De enfriamiento líquido Que a la gente que juega mucho O requieren mucho Le enfría fácilmente Sin que se caliente demasiado El RAM Es de Hay dos versiones Uno de 16 Que viene con la memoria interna De 64 GB Y 128 Hay otro de ese Que viene con RAM De 8 GB Con 256 GB De almacenamiento El de 256 Creo que no viene acá En Paraguay Solamente se consigue el de 6 GB Con 128 o 64 También se puede ampliar la memoria Con una memoria micro SD Hasta creo que aguanta 256 GB Pero con la Si quieren mucha memoria Con 128 GB Creo que es suficiente Lo bueno de eso también Que es la batería La batería usa De 49 mAh Suficiente Para usar todo un día Jugando O viendo películas O escuchando música Lo que quiera El sistema operativo Creo que ya le mencioné Que usa el 8.1 Que bastante Es mucho más fluido También Lo bueno de eso a mi Que no le modifica mucho Y hace el sistema operativo Mucho más fluido Eso es todo Sobre lo que trae El celular Bueno La desventaja De este Vamos a decirle Es el material Como le mencioné Que es de plástico Bueno Ya eso depende Del gusto de la persona Hay gente que le gusta Que sea plástico O la gente que le gusta Que sea de metal Que tiene más look De premium También El otro Que es El que no tiene NFC Tiene una conexión Rápida O no se puede O tampoco No se puede Hacer una carga inalámbrica Después Que Casi toda la mayoría De Xiaomi No es a prueba de agua Ni polvo Ni golpe Así que tienen que tener Cuidado Con esos Líquidos O la caída De todas esas cosas El precio Precio Está Como le dije Al principio Es barato Bueno El precio Que pueden conseguir En el mercado Está entre 400 dólares 420 Bueno Lo conseguí en el local Deco En galería central Acá Acá abajo Les dejo el número Del local Así pueden pasar A ver La máquina Si les gusta Compren Lo último El colores Colores Hay Tres Tres tipos Viene negro Azul Y rojo Después Hay uno que viene Todo medio Con armadura No sé qué Pero no se consigue Ahora Lo que tengo Es color negro Está muy lindo Bueno Eso es todo Lo que Todo de Xiaomi Espero que les guste El video Si les gustó Dale un like Compartan Y suscriban Les espero En el próximo video Y gracias por Visitar Gracias Chau